La siguiente obra que voy a tocar va a ser, ahora sí, bueno, otra danza igual muy socorrida, muy socorrida por los grandes compositores europeos del siglo XVII y del siglo XVIII es La Folía de España y ya su nombre mismo lo dice, La Folía de España. ¿Qué es La Folía de España? Es otra danza a tres, cuyo acento es otra vez en el segundo tiempo, que venía de España y que se bailaba, que se bailaba, fíjense nada más, lo más liberales que eran en España. La Folía de España se acostumbraba a bailar, folía quiere decir locura, o sea, es una danza que acababa en un desmadre, siempre. La Folía de España, la Folía de España se bailaba con parejas de hombres travestidos de mujer, en las Canarias, imagínense, y acababan hechos un desmadre todos, o sea, era una folía, pero la folía tiene exactamente la misma estructura rítmica que la zarabanda, que la chacona y también que la pasacalia, no voy a tocar ninguna pasacalia aquí, pero es otra danza también que igual tiene su origen en España, aparentemente. Entonces, opasacalle también se llamaba, la pasacalla, opasacalle, después se hizo el galecismo opasacalle, pero es pasacalia o pasacalles, pero bueno, esta folía de España fue, es igual que la chacona y que la zarabanda tiene el ritmo igual, nada más que aquí está constituida por otro tipo de armonía, por otro bajo que les voy a tocar ahorita para que lo conozcan, es este. Ese es el bajo de todas las folías. ¿Quiénes compusieron folías de España? Grandes compositores como Arcángelo Corelli, como Antonio Vivaldi, etcétera, etcétera. Bueno, hasta Franz Liszt compuso folías, todos compusieron grandes folías, los compositores del 18 y del 19, la mayoría de los compositores barrocos hicieron variaciones sobre las folías de España. Estas que voy a tocar ahora son de Marat Marais, compositor francés, que tocaba la viola de gamba. Es muy famoso y muy conocido porque su vida fue inmortalizada por el gran actor Gerard Depardieu en una película que se llama Tout le monde du monde, Todas las mañanas del mundo. Marat Marais, las folías de España. Marat Marais, las mañanas del mundo. 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 ¡Gracias! 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 Estas fueron las Fuerzas de España de Marán Maré.